Luego de haber estudiado los compases de dos cuartos, tres cuartos, ahora pasamos al compás de cuatro cuartos. Pues en esta métrica vamos a encontrar diversos géneros y estilos musicales. Rápidamente les voy a contextualizar, pues este es un compás cuaternario, es decir, tiene cuatro pulsaciones, es un compás simple, subdivisión binaria. Yo más adelante les voy a explicar un poquito con ejercicios prácticos. Es decir, la figura que vale un pulso aquí es la negra, la cuarta parte de la unidad que ya conocemos, que la asociamos como si fuese una pulsación, ¿no? Ya la hemos leído como si fuera voy, voy, voy. Ahorita la vemos más adelante. La redonda, pues es la figura que ocupa todo el compás, o sea, la unidad de compás. Bien, entonces, el primer tiempo siempre en un compás es el más fuerte. Ese es el acento métrico, el primer tiempo. El segundo es débil, el tercero es semifuerte y el cuarto es débil. Estamos hablando de los pulsos en un compás de cuatro cuartos. Otra forma de indicar, cuando ustedes vean el compás de cuatro cuartos, también lo van a ver como una C. Una C, así, pues. Con esta métrica de cuatro cuartos, vamos a encontrar, como les mencioné, diversos géneros y estilos musicales. Voy a mencionarles algunos, pero antes quiero recomendarles lo siguiente. Entonces, usted debe escuchar, es decir, apreciar auditivamente las piezas o las obras musicales. Primero, escúchelas, aprecielas, haga un ejercicio de audiopercepción. Seguidamente, trate de imitar. Siempre nosotros, los seres humanos, tratamos de imitar, pues, para perfeccionar el aprendizaje, quiero decir. Repita o calque esa obra que usted escucha. Esto que les comparto es como el procedimiento. Después, trate, pues, de, en este caso, como estamos estudiando con la guitarra, de recrear la obra, pues, obviamente con la guitarra. Entonces, usted ubique la tonalidad que le considere conveniente y trate de interpretarla. Eso es recrearla, ¿no? Finalmente, pues, si usted, pues, ya tiene habilidades y todo esto, trate de componer obras musicales, ¿no? De los géneros que estamos estudiando. O produzca. Bueno, no olviden que este material yo se los compartí en las carpetas donde dice material de estudio número 7. Van a encontrar donde dice número 7 y número 8, material de estudio. Van a encontrar el compás de cuatro cuartos, algunas partichelas, algunos ejercicios en formato PDF. Bien, aquí podemos observar un resumen, ¿no? Es de los géneros en música popular que suelen escribirse en esta métrica de cuatro cuartos. Bueno, entonces, aquí les voy a mencionar algunos. Bolero. Estamos hablando de músicas populares, del contexto latinoamericano, del Caribe sobre todo, ¿no? Y colombiano, por supuesto. Vamos a encontrar lo que se conoce como el bolero. A su vez, ese bolero, ¿sí? Tiene como unas variantes o subgéneros o estilos. Pues hay muchos, pero yo voy a tratar de resumir. Vamos a empezar, ¿no? Por abordar el famoso bolero ranchero, ese mexicano. ¿Por qué? Pues porque relativamente es fácil de tocarlo, ¿no? Está el bolero antillano, que también se conoce como el bolero son. Y el bolero feeling, que es algo ya un poco más complejo, ¿no? Para cantarlo, tocarlo, no sé. Eso lo veremos un poquitico más adelante, no a profundidad, pero sí les mostraré algo. Para quienes van mucho más adelantado. Recuerden que este es un curso de iniciación musical. Bueno, encontramos otro género que le llamamos guajira, ¿no? Esa es la guajira son. Ya les voy a mostrar ahorita ejemplos. Vamos a hacer un ejercicio de apreciación musical. El danzón cubano, el danzón antillano también, se escribe en compás de cuatro cuartos. La bachata dominicana también, está en compás de cuatro cuartos. Bueno, hay un género muy conocido por ustedes y en el mundo entero, que es la famosa balada. Que, pues, en estos tiempos ahora le llaman pop. Procuren, por favor, no llamarle a esto música de plancha, ¿no? Pues, son términos muy despectivos. Vamos a utilizar la terminología, pues, adecuada para esto, ¿no? Convencional. Balada, balada, pues, balada romántica. En esta métrica también vamos a encontrar rock, reggae, bossa nova y danza andina colombiana. Entre otros géneros musicales. No quiere decir que sean los únicos. Pero digamos que para este nivel que estamos llevando a cabo este proceso, creo que usted, pues, aquí encuentra los principales. El primer género que se recomienda estudiar en esta métrica de cuatro cuartos es el bolero, pero tipo ranchero. Ya lo van a ver por qué. Sin embargo, a manera de contextualización, hablemos brevemente del bolero en general. Pues, esto, digamos que es un patrimonio, ¿no? De los países latinoamericanos y del Caribe hispano, sobre todo. Aunque, pues, hoy en día ya es casi que internacional. Algunos consideran que las raíces están en la parte de la zona oriental de Cuba y se generó hacia los finales del siglo XIX. El tempo, o sea, la velocidad. Generalmente los boleros son lentos. Se pueden bailar, desde luego. Las temáticas son románticas. Bueno, aunque hay de todos, de todo tipo de temáticas. Pero generalmente, pues, los boleros le cantan al amor, a los enamorados. Y, pues, cada región tiene sus características y estilos diferentes, ¿no? De acuerdo con las épocas, las generaciones, en fin. Este nombre de bolero fue asignado a una danza del ballet clásico español, ¿no? Pero ese bolero, en España, en Europa, vino en compás de tres cuartos. Un compositor famoso que fue Maurice Rabel. Y él creó esa obra con ese título. El bolero, que se conoce como el bolero de Rabel. Muchos de los nombres de los géneros que nosotros cultivamos aquí en Latinoamérica llegaron de Europa, en este caso, pues, de España. Y aquí, pues, se transformó en otra sonoridad. Este bolero, del que hoy estamos hablando, antillano, se fusionó. O sea, hubo una hibridación, ¿no? Una mistura con otros géneros musicales. Y entonces, género, valga la redundancia. Y entonces, provocó el surgimiento de algunos subgéneros. Como el bolero son, ¿no? El bolero cha, o sea, cha es cha-cha-cha. El bolero ranchero es el que vamos a comenzar, ¿no? Es una mezcla de bolero y ranchera mexicana. Entonces, eso de ranchera, pues, de la música popular mexicana, pues, ustedes van a encontrar valses, ¿no? Van a encontrar bolero ranchero. Van a encontrar corridos, que ya lo vimos. O apangos, bueno, etcétera. Y está también el bolero feeling, ¿no? Igual que la bachata. Son como especies de boleros, pero cada uno con una identidad propia.